El cadáver de un hombre fue encontrado en un predio baldío en el municipio de Corinto y formó la delegación policial de San Francisco Gotera. Efectivamente pues fue descubierto en terrenos de un señor sobre Casarío Matapalito del cantón Corralito de Corinto Morazán. El cadáver correspondía a Joel Moisés Díaz Hernández. Esta persona pues según la inspección pues presentaba lesión de arma de juego en diferentes partes del cuerpo y según la actualidad del médico forense tenía tres a cuatro días de haber fallecido. Dijo que el hombre tenía varios días de fallecido a causa de impacto de bala. Tenemos información de que el día domingo según familiares en horas de la mañana este muchacho desapareció del lugar de donde residía por lo que las familias pues lo reportaron como desaparecido y eso es que el día de ayer pues dan aviso a la policía de que se encontraba esta persona. El hallazgo del cadáver se reportó a las ocho de la noche de ayer dijo la corporación. Eso de las 20 y 35 horas se hizo la inspección del cadáver. No tenemos mayor información en el móvil ni que se dedicaba únicamente pues alguna información de los familiares que el tiempo de esta persona que se dedicaba a la agricultura y no tenemos ningún antecedente de parte de la policía de que estamos en la investigación sobre este hecho. Señala el agente policial que por esta muerte no se reportan capturas por lo que la corporación ha iniciado investigaciones. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.